Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF, soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque nos encontramos en un nuevo episodio de impresiones sobre jazz y en este caso, ya ven que no estoy yo solo, sino que esto va a tener un formato de conversación con alguien cuyo canal llevo siguiendo, pues más o menos, desde que se inició y todas las semanas, pues hay en ese canal un nuevo vídeo interesante, muchas veces sobre jazz, pero también sobre música clásica y sobre otros estilos musicales que le interesan a su fundador y creador, que ya está en el otro lado de la línea cibernética, preparado para hablar de jazz y preparado para hablar específicamente sobre un cantante que a mí me encanta, que es el gran Johnny Hartman y esta persona que está ya en Barcelona, preparado para entrar, tiene un canal que seguramente muchos de ustedes ya conocen que se llama La Caja de Música de Gaby, es Gaby Quesada, bienvenido, bienvenido a las impresiones sobre jazz Hola Antón, gracias por esta invitación, es un gustazo estar en tu canal y por supuesto mandar un saludo a todos tus seguidores, porque a fin de cuentas no seremos tantos los que hablamos en español sobre la música que nos gusta y está bien que poco a poco nos vayamos conociendo, o sea que un placer Te conozco gracias a Guido de Surcos de Jazz, seguro que tú de él hablas en tu canal y al final vamos haciendo comunidad Sí, de hecho fue a través de Guido que yo conocí tu canal, La Caja de Música de Gaby y para empezar me gustaría que nos hablases un poco de ese canal, cómo se inició el canal, qué tipo de contenido presentas por si acaso hay alguien por ahí que no se ha enterado todavía y que no sabe que existe este rincón musical Bueno, pues esto es una aventura que tiene solo 6 meses, yo ya la había hecho hace años en Youtube todavía están los vídeos, pero al final esto nació también dentro de otro proyecto que se llama Audio Varida, que habla sobre alta fidelidad y dentro de ese, la alta fidelidad necesita discos a fin de cuentas los aparatos están muy bien, pero sin música no hay nada que hacer y estos vídeos que voy haciendo, que básicamente hablo de lo que más conozco y lo que más tengo que es Clásica Jazz, Flamenco y Músicas del Mundo salían en un canal amigo pero al final, ¿sabes lo que pasa? que tú cogías, grababas, lo subías a Google Drive, lo compartías y después le preguntabas a la persona que tiene su canal Oye, Fran, ¿cuándo sale lo mío? ¿cuándo sale lo mío? y al final dices, pues a lo mejor debería intentar hacerlo yo para tener sobre todo la libertad de grabar y publicar cuando quieras el espíritu de corporativismo con el proyecto este de Audio Varida todavía existe y a veces colaboro con ellos y tenemos un chat y estamos como muy conectados pero al final me atreví a hacerlo yo porque yo soy muy malo tecnológicamente pero se puede hacer todo desde un sencillo teléfono y pues eso, me enseñaron los pasos para grabarlo para hacerle una mínima edición por llamarle de alguna manera y desde hace seis meses pues hablo ahora en estos tiempos, eso lo hemos hablado antes de empezar a grabar recomendar música en tiempos de streaming es decir, con la nube, da igual que lo escuches en Spotify, en Tidal, en Amazon Music está muy bien porque antes cuando hablabas de música o te ibas a una tienda o pues eso, la ilusión o el placer que da recomendar algo y que la gente lo escuche y cuando lo escuchan en comentarios te digan tenías razón, no conocía este grupo o este cantante gracias y pues eso, nos vemos la semana que viene entonces pues bueno, la verdad es que me lo paso muy bien porque para mí la música es muy importante en mi vida como siempre digo, no vivo de la música pero vivo por y para la música desde que me levanto hasta que me acuesto y esto es de verdad eso se nota en los vídeos que, por cierto, se publican generalmente una vez a la semana, los sábados y yo cuando me despierto claro, hay siete horas de diferencia entre Barcelona y Jackson Genesee pues ya está publicado el vídeo y es una de las primeras cosas que hago los sábados pues cuando estoy preparando los panqueques y el ayuno para mi familia pues es ponerme el vídeo de Gaby de la caja de música de Gaby y bueno, de hecho uno de esos vídeos es lo que me dio la idea para la conversación de hoy porque uno de mis cantantes favoritos ya no solamente de jazz sino de cualquier estilo musical es Johnny Hartman y recientemente publicó Gaby un vídeo en su canal voy a dejar el enlace tanto al canal como a este vídeo sobre Johnny Hartman en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan acceder a ellos si quieren hacerlo y entonces pensé creo que sería una buena idea profundizar un poco más sobre la vida de Johnny Hartman sobre lo que significa para nosotros este cantante porque la verdad es que no es tan conocido tampoco grabó muchísimos discos creo que en total grabó unos 16 o sea que no son muchos discos de hecho, pues si pensamos que en solamente los años 50 Frank Sinatra ya grabó más o menos ese mismo número de discos en simplemente una década pues Johnny Hartman en una carrera que duró bastantes décadas grabó más o menos unos 15 o 16 discos y bueno, de algunos de ellos vamos a hablar yo me acuerdo Gaby perfectamente y ya que hablabas de tiendas de música cuando yo conocí y cuando escuché por primera vez a Johnny Hartman que fue en Vigo con mi padre que tiene una discoteca impresionante y estábamos en una tienda de discos que se llama LP que todavía existe en Vigo sigue estando ahí pues muy cerca de la casa de mis padres y allí el dueño de la tienda Suso Hidalgo que sabía que a nosotros nos gustaba el jazz que a mí me gustaba también el jazz vocal me dijo pues mira tengo aquí este disco y sacó The Voice That Is uno de los discos de Impulse de Johnny Hartman y yo jamás había oído hablar de Johnny Hartman no había escuchado el famoso disco con Coltrane todavía así que yo entré en Johnny Hartman a través de ese disco The Voice That Is y después descubrí que había grabado el disco con Coltrane ¿Tú te acuerdas cómo llegaste a la música de Johnny Hartman Gaby? Yo no soy nada original a los que nos gusta el jazz hay una serie de nombres que inundan las estanterías de cualquier aficionado Theronius Monge Miles Davis y por supuesto John Coltrane y entonces pues este disco tiene esa historia tan chula que la vamos a repasar un poco porque no todo el mundo la sabrá que el culpable de que en la única grabación de John Coltrane con un cantante fue su productor de Impulse el señor Bob Thiel o como se diga Bob Thiel me parece que el apellido es o judío o alemán con lo cual pues no sé pero en inglés probablemente se pronunciaría algo así como Thiele o en alemán Thiele pero bueno quién sabe habría que preguntar solo a él y desgraciadamente bueno le llamaremos Bob no deja de ser curioso que sea la única grabación y que cuando le planteó el bueno de Bob que en cierto modo el productor de un sello lo que quiere es vender discos y entonces dijo mira grabar un disco con un cantante siempre va a ser más fácil que a lo mejor vender tu propia música que ya sabemos que eres un genio pero oye siempre va a ser más fácil un disco de estándar y a vender y a ganar dinerito y a ganar más popularidad y Coltrane le dijo vale pero si no es con Johnny Hartman olvídate y entonces la historia tiene cosas que le hacen realmente especial porque el Bob llama a Johnny Hartman y Johnny Hartman no las tenía todas consigo estaba en Japón sí estaba en Japón y tú piensa en el grupo que tenía Coltrane en aquella época John Coltrane Jimmy Garrison al contrabajo Elvin Jones y McCoy Da mucho miedo y aparte por lo visto Johnny Hartman no estaba pasando por uno de sus grandes momentos realmente el impulso que le supuso grabar en Impulse con John Coltrane le hicieron el favor de su vida y entonces no dijo que sí al momento pasaron varias cosas lo tuvo que ver en directo tuvo que al acabar un concierto creo que fue en la sala Birdland se quedó con el grupo aquello empezó a rodar se puso a cantar y dijo ostras me siento a gusto con vosotros y dijeron venga vamos a grabar un disco pero que realmente no fue un sí instantáneo fue un ya veremos y me ha escogido a mí John Coltrane pues sí te ha escogido a ti porque bueno coincidieron en una banda con DC y Lespy a finales de los 40 y Coltrane que tonto no sería dijo esta voz baritonal tan elegante yo a veces me pregunto puede haber alguien hay que ser muy insensible para que la voz de Johnny Hartman como mínimo no te dé un pellizquito en el corazón yo no digo que te enamores de Johnny Hartman ni que te vayas a una tienda a comprar discos ni que te vayas a la nube a escucharlos todos pero es un susurrador de sentimientos y pues bueno para la suerte para la suerte de nosotros los melómanos pues nació esa historia después vinieron tres discos más yo si tuviera cinco segundos para recomendar a Johnny Hartman a alguien los cuatro de Impulse adiós me sobran tres segundos búscate la vida los títulos están en Google pero yo creo que con eso le haces un favor a alguien ¿no? Sí, sí estoy muy de acuerdo y de hecho pues antes de empezar a grabar tú sugerías pues hagamos esto como una partida de póker vamos sacando las cartas y vamos hablando de los discos y si quieres podemos hacerlo ya con el disco de Hartman y Coltrane estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo que comentas de que esos discos grabados para Impulse bueno, algunos para Impulse y otros para ABC Paramount pero sí se publicaron después en disco compacto pues en Impulse son los cuatro discos que hay que escuchar de Johnny Hartman para saber quién es Johnny Hartman cómo es buena cuál es su concepción musical etcétera etcétera y bueno el primero de ellos el que además propició que se grabasen los demás es el Johnny John Coltrane y Johnny Hartman que creo que tienes una edición japonés japonesa hace 15 años leí en un foro que existían estos discos había que comprarlos por eBay porque esto raramente llegaban a las tiendas aquí en mi país y había que comprarlos en horario japonés hace 15 años no teníamos estos teléfonos que son ordenadores y que aunque sea un horario intempestivo podrías hacer tu puja a última hora porque era la manera de que no se dispararan de precio había que levantarse ponerse delante de un ordenador a la una de la mañana siempre te pillaban de que ibas a hacer una compra o sea yo estoy casado hace 40 años casi y pues compré muchos es una de las es la parte más importante de mi colección pero llegó un momento que dije se acabó o sea durante los años compré unos 200 que son muchos y y después dije o sea ya no compré ninguno más y hace 15 años que ya no compré ninguno más también es verdad que estos discos han subido de precio el envío desde Japón a Europa también ha subido de precio y a veces me paso por la zona donde los tengo y me siento como en una tienda y me siento un privilegiado de haberme de haber hecho la locura de haber comprado tantos discos en dos años que casi fue una una obsesión por el tema de tener que entrar en Ebay a horas que no me iban bien por el cambio horario porque la cuestión era no hacer un día antes tu máxima ya sabes bueno yo no sé si tú compras a veces por Ebay pero el tema es tienes que jugar tus cartas no puedes decir estoy dispuesto a pagar 30 euros por un disco un día antes porque si no tienes que hacer tu apuesta cuando falta un minuto lo que te obligaba a estar despierto bueno una cosa horrorosa pero sí Japón bendito Japón esto está grabado en oro de 24 kilates que más da no lo voy a fundir pero la verdad es que es un objeto de culto este tipo de discos y y bueno ahí empezó todo yo creo que para muchos aficionados por suerte porque como como hemos hablado estaba en un impasse que ni para adelante ni para atrás es curioso tú descubres a Harman con esta con esta voz y te preguntas puedes pensar este es un tipo de éxito que vendería sería como Sinatra vendería millones de discos pero no era así y te preguntas por qué a veces el mundo es injusto con el talento pero es que eso esas historias de esas historias tiene que estar lleno el firmamento musical pues sí pero bueno tú yo tengo aquí un libro que se llama a biographical guide to the great jazz and pop singers es decir una guía biográfica de todos de los grandes de jazz y de pop este es un libro excelente estilo diccionario pero con ensayos de cada una de cada uno de estos artistas escrito por uno de los grandísimos críticos de jazz vocal y de pop clásico que es Will Friedwald y aquí hay una entrada de Johnny Harman y dice en este libro Will Friedwald que las influencias de Johnny Harman pasaban del jazz al pop pero había muchos cantantes de pop muchos cruners que le gustaban a Johnny Harman y que fueron conformando su estilo Perry Como por ejemplo Dick Hames que solía cantar con Harry James después de que Frank Sinatra dejase la banda de Harry James Bob Everly que era otro de los cantantes de las orquestas de swing Joe Williams Mel Tormé y sobre todo Billy Eckstein por supuesto y Frank Sinatra de hecho el título de The Voice That Is ese disco hace referencia a la voz que era el sobrenombre de Frank Sinatra pero además también estudiaba por lo que parece a algunos instrumentistas como por ejemplo Johnny Hodges entonces era alguien que se preocupaba por los significados de las letras y que le gustaban los cantantes pop y cruners y también de jazz pero que además estudiaba pues el fraseo la manera de tocar de algunos músicos de jazz importantes como puede ser Johnny Hodges y una cosa que me parece muy interesante de Johnny Harman es que él no quería necesariamente ser un cantante de jazz él lo que quería era ser un cantante de pop porque se daba cuenta de que lo que realmente reportaba beneficios económicos era ser un crooner era ser como un call que tocaba jazz pero que también grababa pop y este disco que has mostrado que bueno no hay una mala canción en este disco este es un disco realmente redondo de esos que además yo siempre lo digo no puedo escucharlo solo una vez cuando acaba le vuelvo a dar al play y lo vuelvo a poner porque es un verdadero discazo pues este disco hizo que a Johnny Harman se le vendiese como músico de jazz como cantante de jazz y eso le cerró las puertas de los nightclubs elegantes de Nueva York y bueno de estos de Posting en los que cantaba Sinatra en los que cantaba Big The Moon y todos estos cantantes populares entonces bueno en principio claro él viene del jazz pero también viene del pop y él quería ser cantante de pop pero este disco pues fue un catalizador para que se lo vendiese como cantante de jazz que también lo era y qué corto es Antón seis temas nada más será posible no me extraña que lo escuchemos o mucha gente lo escuchemos dos veces seguidas porque es una pena una sesión como se hacía antes hay una anécdota que es muy buena seguro que es súper conocida se grabó de un tirón como debía de ser estos músicos entraban en un estudio y en un día les sobraban un montón de horas pero hay dos anécdotas que son muy buenas una en un tema que lo tengo por ahí apuntado pero da igual a Alvin Joseph le cayó una baqueta y la toma quedó inutilizada y se tuvo que grabar por segunda vez que eso no deja de ser una anécdota simpática la anécdota donde realmente Bob Till se puso como loco fue en My One and Only Love que John Coltrane hizo un solo maravilloso y el bueno de Johnny Harman estaba así escuchando embobado y se le olvidó de entrar y el otro desde la cabina decían pero esto ¿esto qué es? pero era era John Coltrane hicieron una segunda toma y la segunda toma pues fue igual de buena o mejor ¿no? pero qué momento ¿no? estar ahí escuchando al bueno de John Coltrane y decir ay qué gusto estoy qué bien que toca y tener que entrar con la cantaria a acabar la canción y que te se olvide ¿no? o sea que este tipo de sesiones ojalá hubieran making of ¿no? para para mirar desde un rinconcito lo que cuando uno ve fotos de las sesiones de grabación cuando hay fotos pues te das cuenta de ese ambiente esas fotos en blanco y negro con el humo cómo está tocando uno un solo y están los otros músicos alrededor casi esperando a que acabara es una tienes que echar a volar la imaginación sería muy interesante que hubiera eso a lo mejor no se estilaba ¿no? o sea aparte de hacer fotos ¿por qué no dejar una cámara rodando y que eso se archivara aunque no se editara y de pronto al cabo de los años empiezan a salir grabaciones de cómo se grababan las cosas ahora que tenemos YouTube y es una fuente de imágenes infinita no me imagino cosa más placentera que ver los intríngulis de muchas sesiones históricas de grabación pero ese tipo de cosas nos las tenemos que imaginar o sea que pero que es una sesión que tuvo sus cosas también hay otra bueno te dejo te dejo no si hay otra anécdota mejor contar la anécdota después de escuchar a John Coltrane en un club para acabar de decidirse iban en el coche de vuelta a casa supongo y sonó por la tele digo por la tele por la radio Lush Life de Bill Strayhorn y ese tema no estaba en principio en el set que habían escogido y cuando la escuchó Johnny Hartman dijo hey esta canción hay que incluirla y Lush Life se incluye gracias a que se escuchó de casualidad y además es una canción que John Coltrane ya había grabado anteriormente en versión instrumental solamente y por lo que parece la grabación que se escuchó en la radio en ese coche en el que iban era la versión de The Napkin Call que es la versión probablemente más conocida de este tema versión vocal lo que pasa es que también la anécdota es que esta es una de las pocas canciones que Lush Life de Bill Strayhorn que Frank Sinatra intentó cantar y no consiguió completar porque es una canción muy complicada de cantar cambios de ritmo realmente es una canción difícil y Sinatra lo intentó de hecho hay unas tomas alternativas por ahí que no se han publicado y Sinatra pues tenía un mal día probablemente pero nunca llegó a grabar esa canción porque no fue capaz de hacerlo en esa sesión creo que se iba a incluir en el disco Only the Lonely Sinatra sings for Only the Lonely que es uno de sus clásicos de los años 50 lo tengo en japonés también en versión japonés lo tengo en japonés sí y al final pues no no llegó a grabarla nunca Sinatra y fue una de esas canciones que intentó y no llegó a completar muy pocas de esas existen ya me lo imagino es una buena anécdota no la sabía pero por mucho que sea una canción cuya que sea complicada y que Narcín Cove haya grabado una versión buenísima a mí la que más me gusta es esta versión de John Coltrane y Johnny Harmon y de hecho bueno es que aquí hay algunos estándares excelentes They Say It's Wonderful de Irving Berlin Autumn Serenade You Are Too Beautiful que también cantó Sinatra es que es una cosa interesante que podemos comentar también Gabi es que hay muchísimas canciones que cantó Johnny Harmon que también estaban en el repertorio de Sinatra con lo cual se nota que Johnny Harmon era alguien que estaba escuchando con mucho cuidado con mucha atención a Frank Sinatra pero desde luego no lo imita no es un cantante que trate de sonar como Sinatra sino que crea por supuesto su propio estilo porque con esa voz grave esa voz aterciopelada pero también muy cálida yo creo que bueno pues no necesita imitar a nadie ni a nadie que te puedas imaginar desde luego Johnny Harmon tiene un sonido que para mí es totalmente reconocible ya desde el principio de cualquier grabación que uno escuche en la que participe hay una cosa que yo siempre digo cuando tengo oportunidad en los vídeos de la caja de música es que no me gusta hacer listas no me gusta que me pregunten dime el mejor grupo el mejor músico me gusta la clásica mucho yo no sé quién es el mejor violinista yo te puedo decir de tal obra las versiones que deberías conocer pero si alguien me pregunta yo estoy en una conversación y yo digo el jazz no lo entiendo el jazz no me gusta el jazz es muy raro el jazz es ostras no puedo le voy a coger el teléfono y le voy a teclear este disco yo no me imagino que haya alguien que no le guste este disco hay una cosa que es fundamental que es conectar la palabra conexión con la música para mí es muy importante y con Johnny Harmon se conecta y no sabes por qué porque la voz es bella porque tiene un timbre que siempre está en un mismo registro no busca ni subir ni bajar yo creo que es almíbar para nuestros oídos y bueno pues eso yo creo que es un músico que lo tenemos que reivindicar y por eso en cierto modo lo estamos sacando en tu canal para que las bueno yo no sé los canales estos tanto yo como tú qué tipo de edad yo supongo que es gente más o menos veterana no lo sé la gente joven está más interesada por Taylor Swift que ahora viene a Madrid en dos conciertos mi hija por ejemplo que tiene 10 años casi 11 pues es una gran fan de Taylor Swift aunque también le gusta Elvis pero Taylor Swift es curioso el fenómeno yo no lo acabo no lo acabo de bueno si es que tengo una edad ya yo no lo tenemos que entender pero me llama la atención el poder que ha adquirido esta mujer en la industria ole o sea esto hay que ganárselo yo no sé le han hecho un documental también súper vistoso que está en plataformas ostras yo me pregunto a veces si es para tanto o sea no sé es curioso no puedo opinar sobre el pop y sobre lo que escucha la juventud pero los ves a la gente entregadas en los conciertos haciendo me imagino que colas de horas para estarlo más adelante es una cosa que no 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 la acabo de entender pero bueno ese fenómeno fan ¿no? sí es algo que trasciende la música es algo ya casi más un fenómeno sociológico que otra cosa a pesar de que bueno pues obviamente la música tiene que tener una cierta calidad o tiene que tener un algo para que conecte con tanta gente esto no es lo que le ocurrió a Johnny Harman pero ya que sacaste esa primera carta yo te voy a sacar otra por aquí que bueno Bob Thiele se dio cuenta de que Johnny Harman era un grandísimo cantante porque además de ser inteligente y tener ojo oído para los negocios pues sabía de música y pues grabó con Johnny Harman otros discos y este es otro cuya portada otro de los gordos sí, sí, sí claro no estoy diciendo que fumar sea lo que haya que hacer pero ese humo ese humo típico de los estudios de esa época del jazz y tal y cual pues realmente estéticamente tiene mucho atractivo este es un disco que me parece interesante porque bueno por muchas razones primero por quien acompaña a Johnny Harman tenemos a Hank Jones al piano a Illinois Jaquette nada más y nada menos al saxo tenor otro del que no se habla mucho pero que me gusta mucho que es Illinois Jaquette después está Kenny Borrell o Jim Hall en algunos temas Kenny Borrell en otros temas Jim Hall a la guitarra yo creo que es difícil encontrar mejores guitarristas podría ser Her Bellies podría ser Tal Farlow pero bueno los que están aquí son verdaderas maravillas Mild Hinton al contrabajo y Elvin Jones a la batería bueno pues discazos es la ventaja de que lo que le pasó a Johnny Harman sea en un sello como Impulse que mira su esto sale en un sello Bethlehem que es donde empezó y yo no recuerdo los músicos que salían serían buenos pero que te pase eso en Impulse y que Impulse diga ostras esto aquí podemos hacer dineritos está genial porque te ponen unos grupos que solo tienes que preocuparte de escoger el repertorio y tener un buen día cuando vayas a grabarlo es una pasada poder tocar con esos músicos es un sueño la verdad es que siempre se rodeó de buenos músicos porque incluso en los discos de Bethlehem este es el Songs from the Heart que a mí me parece también uno de sus mejores discos lo tengo en japonés lo tengo en japonés este que es de Bethlehem tiene a Ralph Sharon al piano que después fue el director musical de Tony Bennett y nada más y nada menos que Howard McGee a la trompeta siempre se rodeó de buenos músicos pero claro aquí ya estamos hablando de una liga de las ligas mayores que se diría en el béisbol esto es un disco además es que una cosa que me encanta no sé lo que piensas tú de esto pero una cosa que me encanta de Johnny Hartman es que por supuesto vamos a encontrar en sus discos estándar pero también encontramos cosas que uno no espera o sea busca canciones y canta canciones que a veces no te esperas por ejemplo aquí tenemos In the We Small Hours of the Morning que cantó Sinatra Sinatra y después algún tema de Duke Ellington Don't You Know I Care If I'm Lucky que es un temazo que siempre me encantó Stairway to the Stars también está pero es que aquí está también una versión jazzística del tema principal de la película Charada de Stanley Donan esa película con Katherine Hepburn y Cary Grant con por supuesto música de Henry Mancini y letra de Johnny Mercer pero es un tema que generalmente no te encuentras en discos entonces esto es algo que siempre me ha interesado de Johnny Hartman que buscaba a veces temas algunos contemporáneos y otros más clásicos pero que no se solían grabar y de películas súper populares en el caso de Charada Mancini ya me dirás tú y los actores de esa película es casi un valor seguro escoger una canción así tan conocida pero que en esos momentos era nueva o sea no era sí, es verdad claro era una canción popular del momento yo creo que esto tiene un poco que ver con ese interés que siempre tuvo Johnny Hartman de ser cantante pop también no solamente un cantante de jazz rodeado de grandes músicos de jazz sino que en su repertorio se nota que él también tenía un cierto una cierta alma de pop clásico de crooner y de este tipo de cosas no quiero decir que quisiese ser Bing Crosby pero ese tipo de canción ese tipo de balada yo creo que le atraía mucho y además era un cantante que pues cantaba las baladas maravillosamente pero que después cuando había que ponerle un poco de swing al asunto cuando había algún tema un poco más acelerado pues también lo hacía un buen trabajo también interpretaba temas como Don't You Know I Care que está aquí Kiss and Run por ejemplo pues los interpretaba también con 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 yo creo que mucha pericia también pues ese es mi parte el I just dropped by to say hello que significa he pasado por aquí para saludarte venga yo te voy a proponer la música hay que verla en vivo evidentemente a Johnny Hartman ya no lo podemos ver tenemos las grabaciones y a un artista de los varios discos que tiene en directo yo tengo una predilección más que nada por lo sencillo y lo desnudo que es de este disco que aquí tiene el lobby esto es japonés pero es normal no es mini el EPC de Japan le quito el el lobby el Live at Summertime espera que voy sin gafas que no sé si es Summertime o Sometime Live at Sometime una grabación del año 72 este es en directo ¿verdad? así Live me estaba dudando este disco lo que me llama lo que me me apetece ponerlo encima de la mesa es porque solo lo acompañan dos músicos piano y contrabajo y los músicos poca broma George Mraz al contrabajo y Roland Hahn al piano con lo cual piano con trabajo y voz es algo como muy íntimo y muy especial o sea comparados con otros que sean a cuarteto quinteto que haya más ritmo que sea la batería impulsando al grupo una grabación con solo piano y contrabajo es vamos a pasarlo bien vamos a sentir cosas y aquí tenemos un repertorio que contiene algunos de los de esos temas que yo creo que a todos nos emocionan yo tengo una debilidad muy especial a veces es la excusa para comprar determinado disco de jazz con el tema Sending the Clowns que ya somos química y ya lo estoy escuchando sin querer en Miss Nebronas y Sending the Clowns y cantado por Johnny Hartman con estos con esa versión casi tan desnuda tan intimista es una verdadera pasada el disco tiene más temas estupendísimos tan conocidos como My Foolish Heart Summertime otros que no son tan conocidos pero bueno son conocidos por él como Feelings Feelings es un disco súper bueno esto me da rabia este tipo este es japonés pero por ejemplo que estén en blanco me da bueno tiene dentro un libreto en japonés bueno una información ah bueno mira ya ni me acordaba están las letras en inglés me tengo que callar están en japonés y después en japonés por detrás pero bueno dentro de lo malo vale sí me callo hacía tiempo que no lo ponía y está esto aquí dentro es curioso lo de lo bien que tratan los japoneses a los músicos incluso ya no solo de allá sino de otros estilos y Hartman tiene varias grabaciones aquí tengo alguna más preparada que están grabadas en este caso está en Japón con músicos que no son japoneses pero tiene otras grabaciones que son con músicos de allí es curioso y aparte las ediciones los vinilos los CDs qué sabios que son yo no sé si es con el carácter japonés yo me volvería loco en las tiendas de música no tengo ni idea cómo están los precios al cambio pero esos rascacielos que hay por un lado con equipos de música y por otro lado con discos y encima ediciones japonesas evidentemente no sé tendría que ahorrar durante un año ir con una maleta y aprovechar sí la verdad es que además en general las reediciones japonesas suelen tener muy buen sonido buena presentación y bueno también se preocupan de traducir al japonés hombre a nosotros esto no nos ayuda pero sí para que el comprador japonés pues no sabe inglés pues pueda por lo menos entender de qué va el disco y las notas y todo eso de hecho incluso transcriben en los títulos por la parte de abajo en muchos casos lo tienen en inglés y debajo en la transliteración japonesa y bueno hay muchos discos que se publicaron solo en el mercado japonés de reediciones que son además difíciles y caros de conseguir hoy en día si ese disco lo tengo lo que pasa es que no lo he bajado de la estantería en este caso porque tenía que traer unos cuantos no quería traerlos todos pero me gusta mucho ese Johnny Harman intimista creo que en ese contexto funciona muy bien piano con trabajo a veces incluso con tríos o cuartetos y me gusta mucho que existan que hayan sobrevivido esas grabaciones y muchas veces yo que soy un grandísimo fan de Frank Sinatra que tengo todos sus discos y que realmente para mí una entrada en el jazz fue a través de algunos de los discos de Frank Sinatra me da pena que Sinatra no haya grabado más discos con ese tipo de acompañamiento un cuarteto un quinteto de jazz un disco completo en vez de con orquestas me habría gustado eso sobre todo habiendo sido acompañado por grandes pianistas como por ejemplo Bill Miller pero bueno no estamos hablando de Sinatra sino de Johnny Harman y ese es un disco que desde luego yo recomiendo también porque además Johnny Harman es muy bueno en directo si el sonido de la grabación es bueno es muy bueno en este caso sí pues son discos que se disfrutan mucho porque es un cantante que en directo lo hacía magnífico y este tipo de cantantes siempre digo que cantan para mí yo lo escucho en casa en un buen equipo apago la luz oye de ilusión también se vive yo siento que cantan para mí cuando un cantante consigue eso pues entra en mi entra en mi vida en formato físico dice además Tony Monte que era uno de sus acompañantes que lo acompañó durante mucho tiempo en un libro leí que decía Tony Monte que Johnny Harman era un romántico pero un romántico el más puro estilo de la palabra y dice algo así Tony Monte como que Johnny Harman estaba no enamorado del amor necesariamente pero enamorado de la idea de estar enamorado entonces esto se nota en sus conciertos en directo y también por supuesto en sus discos y con esa voz o sea es que el instrumento más maravilloso que tenemos a nuestra disposición es la voz humana sí violinistas a mí que me gusta la clásica simplemente en estéreo del 55 hasta ahora son 70 años que hay muchísimos pero cantantes de pop de rock de clásica la voz es el gran instrumento y para mí es lo que más me emociona la voz es the number one y Johnny Harman tiene una voz privilegiada con la que eso estoy totalmente de acuerdo y de hecho te voy a sacar otra carta aquí que ya que dijiste la palabra voz pues The Voice That It The Voice That It es el primer disco de Johnny Harman que yo escuché este es el que compré en ese momento este lo traje de Casa de Mis Padres en Vigo es uno de los primeros discos que traje de hecho cuando ya me mudé definitivamente a los Estados Unidos y esta es otra idea semejante al disco anterior al Just Drop By To Say Hello y aquí pues nos encontramos de nuevo a Hank Jones pero también está Barry Galbraith a la guitarra Richard Davis al contrabajo O.C. Johnson a la batería y aquí tenemos diferentes músicos en diferentes temas porque en otros temas pues hay otros músicos pero bueno lo importante es que la idea del disco es muy semejante al anterior tenemos una mezcla de algunos estándares The More I See You de Dick Hames These Foolish Things que es un tema que siempre me ha encantado It Never Entered My Mind que el propio Sinatra grabó en We Small Hours pero además de eso nos encontramos también con otros temas bueno también está My Ship de Iva Gershon y Kurt Weill que es una maravilla bestial una introducción con guitarra de Barry Galbraith pero aquí también tenemos algunos temas contemporáneos por ejemplo está Waltz for Debbie para mí la mejor versión vocal de ese tema de Bill Evans es la que aquí está de Johnny Harman la cantó también Monica Setterlund con el propio Bill Evans un disco muy interesante de la cantante sueca pero aquí está la que para mí es la versión vocal definitiva de Waltz for Debbie y quienes tenemos hijas pues también nos toca un poco la fibra sensible por lo que dice en la letra acerca de cuando los hijos se van de casa y ese tipo de cosas pero también tenemos aquí temas que uno no espera Slow Hot Wind por ejemplo de Henry Mancini de nuevo Joey 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 de Frank Leser que lo cantaba también muy bien Sammy Davis Jr y atención porque el disco se cierra con Sunrise Sunset del musical El Violinista en el Tejado o sea tenemos aquí una mezcla de algunos temas contemporáneos con otros clásicos pero con ese estilo inimitable de Johnny Harman The Boys Taris es el primer disco el que a mí me metió en el universo de Johnny Harman pero eras un niño me comentaste en privado que fue con 11 o 12 años sí tenía 11 o 12 años cuando lo escuché por primera vez yo tuve siempre la suerte de que mi padre tiene una colección de discos y de libros impresionante y eso es algo que compartimos la literatura la música pues cuando hablo con él prácticamente hablamos de eso y del Real Club Celta de Vigo que es otro interés común en este caso deportivo pero estaba allí estaba yo con él en la tienda tenía no sé 11 o 12 años ya me gustaban ciertos temas jazzísticos me gustaban sobre todo los Beatles y Elvis y tal pero estaba entrando en música de jazz ya en esos momentos y cuando escuché este disco pues me quedé realmente obnubilado por así decirlo y ya en el corte inglés de Vigo posteriormente compré los otros discos de Impulse porque dije anda si ha grabado más Buena historia tuviste tuviste bueno tienes ventaja que en casa sonara la música como sonaría en la tuya es una ventaja pero bueno al final todos hemos llegado al mismo camino al mismo punto todos hemos enamorado de Pues que que más cartas tienes por ahí de Venga bueno hay uno que el título lo dice todo o sea me imagino que Johnny Harman estaba agradecido a John Coltrane y en el año 72 creo que es sin gafas me cuesta más si 72 creo años 70 ya te lo sabes tú y aparte grabado en Tokio como este este si que está hecho con músicos japoneses porque grabó un disco por ese dedicado a Train o sea que más claro agua ese tengo que decirte Gaby que ese salió como parte de aquella colección de Blue Note Collection que ponían así con tono azul las formas las portadas no sé si te acuerdas de los kioscos de los años 90 que había salido de esa colección estaba ese disco ahí en esa colección también la tuba y la vendí porque me daba o sea cuando la compré la compré porque iba cada semana al kiosco con la ilusión de hace muchos bueno cuando salió pero después ostras te vuelves más mayor y esas portadas o sea me gustaba que la portada era original pero ese tono azulado me reventaba y entonces la vendí toda la vez evidentemente no iba a venderlos de uno en uno para después los discos más me gustaban comprarlos con su portada original y su diseño original yo todavía tengo algunos porque son difíciles de conseguir algunos de esos discos en versión normal eso puede pasar pero mira yo es curioso que la tuve entera semana tras semana estuve ahí no sé mi buen año y al final la vendí perdí dinero pero los veía azules y me daba rabia pero bueno el libreto te lo quedaste el libro ese que luego es encuadernado el libro sí y bueno aquí tenemos músicos japoneses que es curioso solo conozco a uno Terumasa Hino creo que es este es trompetista tengo alguno más por ahí de Makoto Ozone el pianista tengo algunos por ahí músicos japoneses conocidos pero el resto de músicos ni te los digo porque Motohito Hino o sea Yoshio y esto de Ikea me suena pero pero que no 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 estoy puesto en el jazz japonés las cosas como son sé que hay buenos músicos pero excepto algunos muy concretos que han trascendido porque han grabado en sellos importantes de jazz en general no 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 he investigado esa zona esa zona del mundo pero sí que es curioso que esta grabación de 72 sea en Japón igual que esta grabación que te he enseñado antes esté hecha en Japón y en este caso pues con músicos de allí o sea que realmente le trataban bien le tenían mucho aprecio y bueno y bueno el repertorio imagínate o sea esto son algunas de nuestras canciones favoritas my funny valentine on green dolphin street the nearest of you summertime natural boy o sea pues las que uno firmaría para que estuvieran en cualquier disco ¿no? de jazz vocal o sea que en este sentido este disco pues suena muy bien dedicado a train evidentemente bueno este este lo compré de segunda mano por eso tiene aquí este adhesivo o sea este no en su momento lo compré hace un par de años tuve que echar mano de una tienda que a veces acudo que está en Europa y que bueno me va salvando de las compras difíciles a veces con buenos precios y este entró no hace mucho tiempo en mi en mi discografía y el repertorio pues bueno el sonido es muy bueno el repertorio es estupendo y aparte de los cuatro de impulse que esos todos los tenemos que tener si quieres o por lo menos escucharlos con atención los dos que te he enseñado valen mucho la pena y me guardo para final uno que yo creo que es la portada más horrorosa que he visto en bastantes años y igual ya sabes cuál es pero el disco es estúpido pero también quien no pueda encontrar ese disco creo que se llama My Favorite Things ¿no? el de John Coltrane digo no se llama se llama Fortrain oh Fortrain efectivamente si Fortrain pues ese disco si alguien no lo puede encontrar pues esos mismos temas se pueden encontrar en este disco que se llama ah lo tengo también de Tokyo Albums aquí hay algunos temas más pero están esos que están ahí también pues no me había dado cuenta ostras me da mucha rabia repetir las cosas pero tiene más pero tiene más vale es doble es doble pero no me había no me había dado cuenta pero creo que es un disco bueno este salió posteriormente Gambit Records pues aquí aquí están esos mismos temas que además sí son por supuesto es un tributo a John Coltrane porque claro lo más conocido de Johnny Harman a nivel popular es ese disco con Coltrane entonces la idea era grabar algo que aunque pues no tenía Coltrane porque ya no podía hacer esto ya que es del año 72 pues bueno el repertorio sí que de alguna manera se refiere a John Coltrane creo que incluso está no sé si está Greensleeves por ahí creo que aparece como uno de los temas en este disco estoy hablando un poco de memoria sí ya no lo sé no lo tengo ya no estoy pues no no está no está no está son tan unhappy bueno pero bueno sí que estaba claro que era un homenaje a su mentor en cierto modo y con músicos japoneses que como tú decías no son demasiado conocidos pero yo creo una curiosidad extra porque gran parte de su carrera la pasó en Japón como ya hemos comentado entonces bueno es interesante eso también es curioso ¿no? que que triunfara más en hasta lejos un país tan distinto también viajó a Australia estuvo en Australia estuvo en algún sitio de Europa esto pasaba mucho con algunos músicos de jazz que tenían más éxito en Europa por ejemplo que en Estados Unidos que además los trataban mejor por cuestiones raciales en Europa bueno cuando se hacían mayores sí en algunos casos sí que vinieron a no a morir pero a disfrutar de su vejez siendo unas estrellas ¿no? y aquí se recibieron con los brazos abiertos ¿no? pero en este caso se me llama la atención los listos que son los japoneses y si en tu casa no te quieren todo lo que te mereces aquí te queremos y me parece muy sabio por parte de del pueblo japonés bueno aquí va otra carta ya que decíamos que Johnny Harmon quería ser cantante de pop pues bueno hay que decir que empezó siendo o intentando ser cantante de pop estas son unas grabaciones para el sello Regent y también para el sello RCA o RCA son sus primeras grabaciones que están aquí recogidas en este disco de Jazz Factory Complete Regent Recordings y aquí está un tema que es Wheel of Fortune que pues podía haber sido un éxito para Johnny Harmon pero RCA tardó demasiado en sacar este tema y K-Star lo grabó y tuvo éxito Wheel of Fortune así que ya desde el principio de su carrera tuvo problemas con las discográficas que no hacían lo que él quería que quizás no se lo tomaban tan en serio como deberían y bueno este es un disco que no está mal para entender de dónde viene su inicio entonces esta es una de las cartas que quería mostrar pero sobre todo ya que hablamos de que es un hombre que estaba interesado en que se le reconociese también como cantante pop pues hay que presentar esto también que es Unforgettable que ya lo muestrabas antes y aquí pues todo lo que tenemos son arreglos orquestales y él cantando pues casi todo estándar No Almost Like Being In Love Once In A While Isn't It Romantic Unforgettable que es el clásico de Nat King Cole Nat King Cole pero esto aunque lo publica Impulse en CD en realidad estas sesiones se realizaron también producidas por Bob Thiele para ABC Paramount y bueno pues es otro disco interesante Johnny Harmon para entender otra cara de su música esa cara más popera más de crooner pero dice Wilfred Walling yo creo que con con mucho sentido con mucho criterio que a pesar de eso no puede evitar que suene también a jazz esto que canta aquí Johnny Harmon aunque es un disco más de pop el elemento jazzístico está todavía presente y la verdad es que la mezcla es es excelente este es un disco muy bueno de Johnny Harmon otro de los que tú dices que hay que tener pero quizás esos que hay que tener quizás de los menos conocidos de esos cuatro es decir los menos conocidos de los cuatro yo creo que Sanford Gerbo pero a mí también me gusta mucho y bueno quería sacarlo un poco aquí para que para que la audiencia pues lo conozca también pues venga voy a sacar la carta de la fealdad y aparte tiene el valor histórico de ser el último que grabó en el año 80 antes de morir en el 83 a mí que me maten pero mira que habrá gente que diseña las carátulas y se tiene un trabajo importante porque al final todo entra por la vista a mí esta portada que me maten ostras Antón la verdad es que es difícil es difícil es difícil de lo que pasa que claro es su última grabación está grabado en un sello que se llama audiophile recordings digo ostras audiophile esto seguro suena muy bien cosa que yo lo agradezco porque lo que tengo aquí en la habitación es como muy exigente en cuanto es muy generoso con las buenas grabaciones y muy malo y muy caprichoso con las grabaciones malas y este disco suena muy bien y el repertorio pues es estupendo they can't take away that they can't take that away from me cuando leo esto pienso en el aficial yo pienso cuando escucho ese tema pienso en en Fred Astaire porque fue el que introdujo ese tema en una de sus películas yo pienso en Louis Armstrong y en y en la de la Fitzgerald después el que te he dicho antes que aquí también está y me hace mucha gracia el Shining the Clowns a mí es un tema que me toca muy muy no sé tiene esa melodía es tan triste ese payaso no sé no me sé la historia pero es el tema que más me gusta de Stephen Sondheim a mi esposa no le gusta nada pero a mí siempre me ha me ha tocado la fibra sensible también este tema pues te voy a recomendar una versión que si te gusta ojalá no la conozcas porque si la conoces dirás estamos de acuerdo pero si no la conoces te va a desmontar hay una pianista japonesa que se llama Akita Kase y una cantante portuguesa que se llama María Joao cruzaron su camino ya me dirás tú una pianista y aparte ya no es que sea japonesa sino que estaba relacionada con la parte más contemporánea del jazz europeo no era una una pianista que estuviera digamos considerada en una corriente de estándares aunque ese disco tiene estándares pero sus colaboraciones con músicos europeos son jazz contemporáneo que llamamos Akita Kase y María Joao que es portuguesa y que la pude ver en directo una vez pues hacen tienen un disco en vivo preciosísimo un mano a mano entre ellas y el repertorio y la manera de que se nota que se lo están pasando bien el disco acaba con Sending the Clowns y es una versión que literalmente te desmonta ¿la conoces? no no la conozco pero no conozco a esa pianista japonesa y no he escuchado nunca ese tema acuérdate busca bueno esto queda grabado solo hay un disco grabaron dos uno Akita Kase y María Joao y otro donde se añadió Nils Hennig y Orsted Pedersen el contrabajista curioso que se hayan juntado estos tres es que a veces los encuentros como no sabemos el porqué el jazz es así el jazz es así es universal si los quieres juntar no lo consigues pero seguro que hay un motivo para que oye te parece que venga un amigo a tocar también el contrabajo y te aparece el bueno del Nils pues esto es un disco que bueno tiene el valor documental de que es el último está todavía en plena forma es que murió con 60 años es que aquí tenía 57 se fue antes de tiempo pero aquí estamos el disco lo tengo también aquí y el disco this one's for Teddy y Teddy era su esposa es verdad sí lo leí y bueno creo que estuvieron casados 26 años y bueno ella lo ayudó mucho en su carrera fue muy comprensiva con él en algunos momentos y entonces le quiere hacer un homenaje a ella y por eso le titula el disco este es para Teddy que no es yo al principio pensaba que era un hombre pero en realidad es una mujer y era su esposa sí sí por cierto que cuando Sinatra canta Sending the Clowns en alguna versión televisiva o en directo solo con la guitarra de Al Viola también son versiones de Sending the Clowns que a mí me me encantan porque es un tema que funciona en lo intimista más que en un arreglo orquestal sí sí no me lo imagino es que creo que no lo he escuchado nunca en una versión expansiva y que te haga no me apetece mover el pie derecho me apetece quedarme y casi sentir que se me para el pulso es una canción que invita a ese tipo de arreglo ya que ya que mostrabas ese disco de Audiophile Records hay otro de Johnny Harmon del mismo sello sí Audiophile que es este que está aquí que se llama Thank You For Everything gracias por todo y esta es una sesión con el Loonies Maglohon trío Loonies Maglohon con ese nombre así que suena tan escocés o irlandés pues era un pianista y creo que estas son unas sesiones para la radio había un programa de radio en el cual pues se presentaban standards en los años 70 y bueno pues Johnny Harmon aparece en uno de estos programas creo que incluso estaba presentado por el compositor Alec Wilder y bueno pues aquí hay algunos temas interesantes solo en formación de trío I'm Glad There Is You What Is This Thing Called Love de Cole Porter una versión de Take The Eight Train Just One Of Those Things Lush Life también una versión en trío de Lush Life y bueno es otro disco que puede ser como si de inglés es como un companion al otro disco que tú presentabas This One's For Teddy pero ya también de la época final de su carrera tampoco es que la portada sea una maravilla pero bueno es un poco mejor que la es un poco mejor sí sí es que una simple foto más o menos te apaña pero hacer un dibujo así a color madre mía no sé si tienes algún disco más por ahí o si esos son todos los que había no no los que tengo los cuatro de Impulse y estos tres que te he sacado tengo alguno más por ahí un noble en directo en Tokio también pero como ya había cogido este de aquí más que nada por lo intimista que era es un disco que le va a la nocturnidad y le va a estar muy atento a imaginarte yo siempre hablo de viajes musicales en el canal y escuchar esto en tu casa con silencio con poquita luz con la bebida que más te guste si eso no les voy a dejar en el tiempo que venga Dios y me lo diga o sea qué suerte que tenemos con esto de las grabaciones ojalá se hubiera inventado yo que soy muy de Bach cómo tocaría Bach el órgano y el clave me muero por saberlo pero nunca lo sabré Edison nació demasiado tarde pero también le va la nocturnidad al que ya mostrábamos antes que era este Songs from the Heart que es el primer disco realmente es un disco muy así al estilo del We Small Hours de Sinatra con baladas y esa voz cálida de Johnny Hallman que funciona de maravilla y ya decía antes que Ralph Sharon está al piano y Howard McGee está también a la trompeta y estoy preparando para el canal en algún momento muy pronto un vídeo sobre el propio Howard McGee y por eso recordé que aparecía en este disco porque Howard McGee grabó poco como líder pero apareció por cuestiones de estupefacientes y tal y cual drogadicción que dificultó su carrera pero aparece como Sideman en bastantes discos y entre ellos aquí haciendo obligati en prácticamente todas las canciones este es un disco también así que uno se lo imagina a media luz con humo con un vasito de whisky etcétera porque este es un disco también para las altas horas de la noche como lo es también este que tengo aquí que se llama All of Me que también es otro disco para Bethlehem lo tengo en japonés en mini LP japonés aquí volvemos al Johnny Harman del principio de los años 50 y de nuevo cantando pues algunos estándares con un acompañamiento así bastante jazzístico y bueno es un disco interesante que lo tengo en dos ediciones diferentes pero la otra está en vivo está en casa de mis padres esta es la que tengo aquí en los Estados Unidos y la conseguí pues de segunda mano tenemos algunos temas interesantes me encanta su versión de The End of a Love Affair que es un tema que Sinatra grabó en un disco llamado Close to You pero bueno lo tengo en edición japonesa oye que casualidad si si es que Close to You es un disco de esos intimistas de Sinatra con creo que el Hollywood Stringwater y bueno pues un poco esa es la idea para este tipo de discos también nocturnos de Johnny Harman y me quedan solamente un par de ellos más este es un disco grabado para el sello Roost que se llama And I Thought About You también lo tengo es verdad también con en este sí es con orquesta y aquí hay bastantes estándares está Mamsel por ejemplo que cantaba Sinatra To Each His Own I Should Care el número de temas de Johnny Harman que cantó Sinatra anteriormente es enorme y esto pasa también con Chet Baker Chet Baker es otro músico de jazz cantante que estaba muy influido por Sinatra y tiene muchas canciones que anteriormente había grabado Sinatra entre ellas My Funny Valentine claro que es quizá una de las más conocidas pues es otro disco interesante y toma el título de un tema de Johnny Mercer que se llama precisamente I Thought About You este dice ahí nice mid price y este es uno de los que compré pues cuando era cuando tenía 12 13 14 años en Vigo ahora que has hablado de Chet Baker ahí sí que Johnny Harman me gusta pero tengo una debilidad muy grande por Chet Baker tengo mucho material me gusta todas las épocas pero siento debilidad pero muchísima de su última etapa cuando se vino a Europa y me leí una biografía de 500 páginas en que podía haber muerto cada 10 páginas realmente es alucinante lo que jugó con las drogas y aún así entraba en un estudio o tantas grabaciones en directo que van apareciendo de vez en cuando que tienen ahí las cintas grabadas y escondidas los sellos y siempre está siempre se cargaba de dignidad podía estar más o menos empastillado pero tocaba y cantaba bien bien a su manera porque ni su voz era nada del otro mundo pero era otro gran susurrador y a mí ese libro me una mezcla de sonreír y de tristeza realmente se tenía que haber matado conduciendo en coche porque conducía muy rápido en las grandes distancias que hay en Estados Unidos yo no sé si conducía a veces supongo que alguna vez le pillaría empastillado pero los músicos que iban con él tenían bastante miedo pero nunca tuvo un accidente en coche por lo menos significativo y lo normal es que hubiera muerto como James Dean que creo que murió en un accidente de coche James Dean puede ser yo leía el libro y decía si no te ha matado una cosa te tiene que matar el coche pero no el tío tenía un talento especial para conducir y aparte es rápido es una cosa que en el fondo te hace sonreír aunque también qué pena con tanto talento por no hablar de los accidentes que tuvo con matones que le pegaron golpes y le rompieron los dientes hay un disco creo que del año 68-69 que se llama In Albert's House que es un disco que pues yo tenía prácticamente olvidado es un disco que grabó Chet Baker porque Steve Allen el presentador de programas nocturnos pues uno de los primeros que le dio oportunidad a Elvis en la televisión en los Estados Unidos Steve Allen que era un gran fan del jazz y además era compositor fue el compositor de un tema como This Could Be The Start of Something Big pues Steve Allen cuando se enteró de que esto le había pasado a Chet Baker que le habían pues saltado los dientes y luego de ponerse pues dientes postizos pues él le financió una sesión de grabación y por supuesto todos los temas que toca son de Steve Allen no es quizá uno de los mejores discos de Chet Baker pero hay una conexión porque Steve Allen llegó a decir en cierto momento que él solamente se enteró de la existencia de Johnny Harman esto me parece rarísimo pero solamente se enteró de la existencia de Johnny Harman después de su muerte en 1983 y él dijo me dio pena porque yo estaba en una posición teniendo un programa de televisión semanal todas las semanas por la noche de estos programas de preguntas de entrevistas de estilo late night es uno de los pioneros de esto y también de comedia yo estaba en una posición de Steve Allen de haberle ayudado pero no nunca nadie me habló de él con lo cual nunca tuve la oportunidad es que es muy grande Estados Unidos parece mentira que en aquella época sin internet las noticias no caminaban o no viajaban con tanta rapidez si grabó decíamos antes que Johnny Harman había grabado con grandes músicos hay otro disco que se llama I Love Everybody lo tengo de Johnny Harman este es del año 66 me parece también para ABC Paramount igual que Unforgettable y aquí quien hace los arreglos es por un lado Oliver Nelson nada más y nada menos que el gran arreglista Oliver Nelson y también Jack Plice que era un arreglista director de orquesta que trabajó con muchos músicos a lo largo de los años entre ellos algunos cantantes como Bing Crosby y aquí en este disco I Love Everybody quiero a todo el mundo amo a todo el mundo atención porque en este en este disco tenemos algunos estándares excelentes pero de nuevo desde el punto de vista del pop más que desde el punto de vista del jazz pero el arreglista Oliver Nelson bueno es de los más clásicos realmente de la historia del jazz y ya termino con dos discos que he dejado para el final porque son quizá de los discos menos interesantes yo creo de la carrera de Johnny Harman que aquí en un solo vinilo en un solo CD están los dos vinilos uno de ellos se llama Today y el otro se llama I've Been There y estos son ya de los años 70 Today del 72 I've Been There del 73 para el sello Perception y aquí hay algunos temas interesantes pero luego hay otros que quizá no funcionan demasiado bien en el estilo de Johnny Harman tiene una versión de Summer Wind por ejemplo que no está nada mal tiene una versión de Meditation ese tema de Jovín que Sinatra canta en el disco con Jovín Meditação en portugués pero después es que canta canciones como Raindrops Keep Falling on my head el éxito de BJ Thomas Help me make it through the night de Chris Christopherson canta The Way We Were creo que había sido éxito para Barbra Streisand bueno necesitaba cash me parece ese tipo de repertorio no le cuadra no es como si se lo hubieran impuesto sí da la sensación de que sí él trata de meterle así un pequeño toque jazzístico y tal igual pero en algunos casos funciona mejor que en otros y bueno también está The First Time Ever I Saw Your Face de Roberta Flack bueno hay un poco de todo aquí es un batiburrillo un poco extraño pero lo que sí es interesante de estos dos discos y quizá una de las razones para tenerlos bueno por un lado canta me parece Sending the Clowns está aquí su versión de Sending the Clowns y entre los músicos están a los saxos Jimmy Heath y George Coleman con lo cual tiene ciertos momentos en los cuales uno puede disfrutar de eso de todos modos yo siempre que encuentro un disco de Johnny Harman que no tengo lo compro y me da igual que sea de los buenos o de los no tan buenos porque su voz siempre siempre tiene un algo sí cambiando de tema ¿sabes quién se ha venido de vida a Barcelona? un batería un batería muy importante y habla español porque no es americano es si te digo de dónde es ya lo sabes mexicano un batería muy importante pues dime quién es porque no voy a mexicano yo de México solo conozco uno y ha trabajado con Pat Mecini pues pues me 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 pero bueno es que fue a un concierto y me lo encontré y dije ostras que hace de público que hace Antonio Sánchez me lo encontré claro es un músico fantástico pues ha venido ha venido a Barcelona a un pueblo pero que de vez en cuando seguro que me lo había me lo había encontrado en algún concierto tanto de público como espero que tocando ¿no? aunque es un músico internacional pero es curioso que yo contactaría con él para entrevistarlo esto podría ser interesante que tuvieras oportunidad de entrevistarlo ¿no? ahí me has pillado esa faceta no me la he trabajado siempre siempre que tengo la oportunidad me encuentro con algún músico pues siempre intento entrevistarlo ¿no? porque cuando yo tenía mi programa de radio en Nashville solía poner música country porque claro estábamos en Nashville no tenía nadie interés en que yo pusiese jazz en el country también me gusta cierto country me interesa entonces una de las cosas que yo hacía era tratar de encontrar a músicos que habían tocado pues con algunos grandes que todavía estaban en la ciudad que todavía estaban vivos ya tenían su edad la mayor parte de ellos y me los traía al estudio para entrevistas pero claro el problema es que yo en aquellos momentos no tenía evidentemente unos teléfonos móviles como los que tenemos ahora estoy hablando del 2004 2005 sino pues habría hecho centenares de entrevistas porque me encontré en Nashville con muchísimos músicos importantes de la historia del rock gente que había tocado con Bob Dylan que había tocado pues no sé con Jim Reeves con Patsy Cline con Hank Williams con gente así importante de la historia de la música y bueno pues al no tener la posibilidad de grabar de la misma manera que ahora tenemos que sacas el móvil y ya grabas cualquier cosa pues bueno puedo decir que he hablado con ellos que he conversado con estos guitarristas y steel guitarristas y baterías y tal pero yo te animo a que si tienes la oportunidad pues lo entrevistes porque además lo tienes ahí al lado tendría que empezar por alguien más sencillo ¿sabes? conozco músicos de la ciudad de los que tengo discos pero Antonio Sánchez me impresiona mucho es que es un tipo es que es muy bueno lo he visto alguna vez en directo y sobre todo en Youtube y impresiona la precisión el talento que tiene en este concierto al que fui lo vi de público le invitaron a salir porque quien tocaba es un músico venezolano que se llama Antonio Macei que es un buen músico y le invitó y dije mira este está aquí no está de casualidad te está porque Antonio le ha dicho oye que toque en un sitio vente a verme y salió y cuando salió mira que los músicos que habían eran buenos pero por la parte de percusión y batería pero cuando Antonio cogió las baquetas aquello tiró para arriba te das cuenta de que de que hay gente que es muy buena y no hace falta ni saber quién es tú puedes ver a ese señor que sale y tímidamente se sienta se remanga un poquito y de pronto dices pero ¿esto qué es? es que es batería de mecenis y dices ah vale ahora lo entiendo entre genios se reúnen y de Antonio Sánchez hay una cosa que te voy a recomendar hay una tienda en Sevilla muy importante que vende baterías y percusión se llama Tam Tam Percusión hacen masterclasses y van baterías de toda España y de todo el mundo y hay una masterclass de una hora de Antonio Sánchez o sea es Antonio Sánchez masterclass Tam Tam Percusión que es alucinante porque el tipo se desnuda comenta sus aventuras en Berkeley cuando él se pensaba que ya era muy bueno y que iba a ser allí y se dio cuenta de que era lo que era en aquella época y fue una parte como muy humana porque durante una hora de tiempo para contar anécdotas y esa masterclass que está en YouTube me acercó mucho al personaje de decir ostras podías no contar cosas que en cierto modo te dejan en evidencia pero son muy enriquecedoras de que tú te crees que eres muy bueno pero cuando llegas a un sitio te das cuenta que no lo eres pero bueno después la carrera de este hombre es tanto con sus discos en solitario con sus liderando formaciones como con la gente que se junta bendito YouTube yo tengo algún mira hay una cosa que nunca he hecho y ahora que estoy hablando contigo lo tengo que hacer supongo que habrán imágenes de Johnny Harman cantando nunca la he visto cantar no hay muchas pero hay imágenes sobre todo de la parte final de su carrera de los años 70 alguna actuación en televisión pues me hace ilusión porque yo es la única plataforma por la que pagaría más que nada porque es un catálogo de imágenes que ponerle imágenes a las cosas que nos importan es importante YouTube en ese sentido a mí me extraña que sea es decir es gratis con publicidad a mí me da igual tragarme la publicidad pero todo lo que hay me parece fascinante y mira el nombre de Harman no se me había ocurrido como tantas cosas hay poco hay poco la verdad pero algo sí que hay algo sí que se puede encontrar y sobre todo sacado de programas de televisión de la parte final ya de su carrera ahora no recuerdo exactamente qué canciones pero sí recuerdo haber visto algún algún vídeo de Harman que creo que te voy a buscar lo voy a buscar más que nada se nota la seguridad que tiene y bueno lo magnífico que siempre fue calmado tranquilo relajado sobre el escenario que casi parecía que el tipo estaba hablando pero en realidad estaba desgranando la canción que es una de las cosas que a mí siempre me han fascinado de él y de gente como Sinatra que se ponen ahí y abren la boca y lo que sale es casi conversacional a veces pero o sea que decía Bing Crosby que uno de los éxitos de su uno de los secretos de su éxito era que la gente escuchaba sus discos y pensaba que podía cantar igual que él en la ducha pues esto tiene que ver con la relajación que tienen estos artistas pero es también porque es parte de su arte es la manera en la que presentan sus interpretaciones es cantar sin aparente esfuerzo solo saben ellos lo que hay que el camino que hay que hacer para cantar así pero no son cantantes que necesiten que su bueno bajar al sótano y tener un registro vocal muy amplio no hace falta si tienes los otros los otros recursos los de el talento pues no hace falta eso subir a las alturas o es curioso si la verdad es que Sinatra Chet Baker o Johnny Hartman cantan con una sinceridad y una facilidad que pues eso conectas yo la palabra conexión no me canso de repetirla o sea sin la conexión en los primeros minutos será por cosas para descubrir dices bueno encantado de conocerle pero el tiempo lo único que no podemos comprar es el tiempo el tiempo es algo que yo cuando pienso me cuesta a veces hay discos que hace 20 años no los pongo me da mucha pena pero imagínate lo que hay en las plataformas más de 100 millones de canciones y lo que te he dicho antes tantas que no tienen ni una escucha que pena grabar una cosa y subirla para arriba que será fácil y que la gente nos entere o sea a veces pienso lo que no sabemos que está ahí y que nos nos volvería locos de que bueno que es esto y nunca nunca lo vamos a descubrir el exceso a veces en el fondo es negativo pero bueno es lo que hay la gracia de tu yo lo que intento es que la gente aproveche el tiempo y si a mí me ha emocionado un disco a lo mejor a ti no pero a lo mejor a ti sí y si lo consigo pues oye pues si le dedicas media hora o una hora que sientas que la has aprovechado porque a mí lo que más rabia me da es dar vueltas en una plataforma de streaming da igual que sea cine o música y preguntarte qué he hecho que esta tarde estas dos horas y darme cuenta que he escuchado fragmentos de canciones y he tenido la mala suerte de no porque si aciertas y descubres algo para después concentrarte lo das por bueno pero cuántas veces yo por lo menos he pasado dos ratos que digo no o sea tengo que intentar hacer los deberes antes y si enciendo el streamer tiene que ser para intentar es que siento que se me escapa el tiempo entre las manos y me da mucha rabia y por eso decía que en parte por eso yo trato ya ahora de comprar en formato físico los discos que sé que voy a escuchar que ya sé que me van a gustar o que me han impresionado por alguna razón porque por motivos de espacio y también por motivos de tiempo que no es ilimitado tampoco aunque a veces pensemos que sí pues claro hay que tener cuidado y ser selectivo eso es lo que yo pienso mi padre por ejemplo pues prefiere pues comprar y comprar más discos más discos y saber que los tiene ahí si los quiere escuchar muchas veces él tiene pues no sé a lo mejor 15.000 discos en casa y unos 20.000 libros y claro la gente le pregunta pero tú te los has leído todos y dice no pero si quiero leerlos sé que está ahí entonces esa es la idea que él tiene y yo durante mucho tiempo tuve esa idea pero poco a poco trato de ser un poco más selectivo en cuanto a lo que me voy a quedar luego pues escuchar cosas escucho pues por aquí por allá pero lo que es parte de mi colección sí que tiene que ser algo así un poco más pues que yo sepa que va a tener que lo voy a reescuchar muchas veces que será de nuestras colecciones Antón nosotros no tenemos hijos o sea que me los imagino en un mercadillo y me pone muy triste espero que no suceda eso macho que algún amigo melómano que sea un poco más joven se los quede o los venda y yo qué sé pero es que últimamente estoy comprando he ido unas pocas veces a mercadillos y donde pues imagínate gente mayor que se muere hay empresas que vacían los pisos y a veces te encuentras pocas pues que esa persona tenía cierto gusto musical y entre discos malísimos te encuentras pues un disco de sello Toshin Amofon o un disco de Impulse o un disco de Sony de clásica y entonces las antenas se me ponen así y entre un desorden de discos empiezas a mirar y de pronto dices ostras esto y cuánto vale esto un euro vale gracias y te vienes con una bolsita de discos y te vienes y te vienes muy feliz a mí eso me pasa mucho en Nashville por ejemplo yo vivo a como hora y media de Nashville a una hora de Memphis porque Jackson está en la autopista 40 justo en el medio entre Nashville y Memphis y cuando voy a Nashville y voy a alguna tienda de segunda mano pues siempre sobre todo en CD te encuentras verdaderas gangas sobre todo de jazz y de música clásica ya no digamos pero sobre todo de jazz y de música clásica te puedes encontrar cosas muy baratas a lo mejor 50 céntimos de dólar y bueno pues claro qué locura claro que me lo llevo pero tienes que ser selectivo porque si no al final claro esto se lo yo evidentemente se lo acabaré legando a mi hija y ya después de que yo no esté pues pues ya que haga lo que quiera haga lo que quiera pero al mismo tiempo también le puedes poner en un aprieto porque y si no tiene sitio para guardar todo esto y si al final acabo todo en la basura pues al menos a mí me ha funcionado y yo lo he disfrutado mientras mientras he tenido lo que sea yo para esto soy muy pragmático mientras lo disfrutemos en vida pero es que hasta para regalarlo a una biblioteca no te creas que te aceptan no no que va es una putada para la biblioteca que hace una biblioteca si empiezan a llegar personas 3.000 5.000 donde los meten y para que estén en una caja en un sótano yo prefiero que no estén ahí además cada vez aquí en Estados Unidos cada vez hay menos bibliotecas y cada vez la gente las utiliza menos y las utiliza más para jugar a videojuegos en la sala de ordenadores más que para sacar libros no digo que todo el mundo haga eso pero esto sí que se está viendo cada vez más y es cierto le legas pues no sé 500.000 libros o sea 500 o 700 o 1.000 libros a una biblioteca y la mayor parte pues acaban en la aventura o los ponen ahí fuera a ver quién se los quiere llevar gratis pues nada Gaby para terminar ya sé que lo que tú recomiendas es que se busquen para empezar los cuatro discos de Impulse de Johnny Harman y estoy totalmente de acuerdo contigo pero hay algunas canciones en particular no digo una pero a lo mejor algunas canciones que cuando tú piensas en Johnny Harman te viene a la cabeza ya directamente yo por ejemplo cuando pienso en Johnny Harman me viene a la cabeza su versión del Walsh for Debbie de Bill Evans que me parece una verdadera obra maestra vocal pero hay algunas canciones que tú digas a Johnny Harman y ya rápidamente a la cabeza te viene este tema no soy nada original pero si hay un estándar que posiblemente sea el que más tengo y tanto instrumental como cantado y a veces cuando ahora ya no voy voy de tiendas poco compro discos pero ya con el teléfono pero toda la vida hemos ido de tiendas el sábado era el rat las dos horas de tocar discos eran yo tengo un recuerdo y es que cada vez hay menos tiendas supongo que hay también han cerrado una barba pero tiendas importantes y ese estándar es My One and Only Love que está en el disco de John Coltrane y cuando pienso en Johnny Harman pienso siempre en My One and Only Love porque es una canción que no sé 150 versiones seguro que porque es un estándar al que se acude muchas veces sea instrumental o sea cantado y ante a veces la duda de no sé si esto me lo llevaría porque el precio no sé qué no estoy seguro no conozco a todo el grupo pero si veo ese estándar digo venga va me voy a fiar de que si has grabado esto lo has hecho para eso para que sea un digno habitante de mi colección y la verdad es que cuando pienso en Johnny Harman pienso en My One and Only Love es un temazo la primera la primera que me viene me la creo mucho siento que me la canta con John Coltrane que te la canta para ti o sea si yo llámame sabes en el fondo soy un romántico ya veremos esta semana si tengo suerte no creo que tenga suerte en la última caja de música he hablado del maestro Jordi Sabal que es un músico catalán dentro de la clásica habla un francés perfecto Jordi Sabal porque yo lo escuché hablar lo entrevistaron recientemente en una emisora franco-canadiense que escucho que emite desde Montreal y que la escucho por satélite en el coche en Sirius XM se llama Easy Premier porque yo estudié francés durante muchos años en la Alianza Francesa en Vigo y para practicarlo pues escucho mucha música en francés y emisiones de radio en francés y lo entrevistaron recientemente en esa emisora y hablaba un francés perfecto Jordi Sabal sí, sí, sí bueno durante unos hace muchos años antes de crear su propio sello en el 98 el sello Alia Vogue se grababa para Astrea Audibis que es un sello muy importante en Francia y imagino que grabaría mucho en Francia y evidentemente pues eso aprendió francés pues esta semana he hablado de Jordi Sabal un músico que aquí no sale pero tengo tres filas llenas de material del maestro que son una maravilla si te invito a que veas a ti y a todos tus seguidores de que vean la caja de música última donde hablo del maestro ya lo vi lo vi anoche ah vale pues llámame tonto pero yo he cogido he entrado en la web de Alia Vox y les he mandado el enlace hola me llamo tal soy un apasionado de no sé qué sigo al maestro Sabal desde hace 30 y pico años tengo un canal recientemente donde hablo de la música que me emociona y esta semana se lo he dedicado y les he puesto el enlace dura media hora el vídeo yo creo que nadie lo va a ver pero imagínate que lo ve alguien y le hace sonreír y te contestan oye gracias por el apoyo que no necesitamos porque Alia Vox yo creo que tiene un público fiel yo leí que vendían unas 25.000 copias por disco que pueden parecer pocas pero dentro del mundo de la clásica no está nada mal graban 6 discos al año más o menos tampoco es pero bueno es el sello que te da la libertad tener tu propio sello te da la libertad de poder hacer lo que quieras y aparte en el vídeo ya comentaba la presentación es exquisita las grabaciones son muy buenas hay mucha información en el libreto en todos los idiomas sabidos y por haber o por lo menos los importantes porque es curioso que el español se lo saltan siempre hemos tenido artistas como Plácido Domingo José Carreras o Monserrat Caballé Alicia de la Rocha Alicia de la Rocha joder no tenían fuerza para decir oye señores de DECA en mi disco las notas por favor ya que salgo yo aunque sean el mío solo póngamelas también aparte de inglés francés italiano y alemán en español que somos 300 millones o lo éramos hace muchos años pero nunca nunca se han puesto serios porque si tú te pones serio Alicia de la Rocha Plácido Domingo son gente con galones en su momento pero nunca y llega el señor José Isabel y lo hace y lo hace con unos libretos porque antes de escuchar el disco te lees eso y estás deseando de llegar a ese momento mágico de escuchar una música que nunca has escuchado y la información es poder es otra de mis frases preferidas nadie se había aprendido y vale que está en inglés pues es tu problema bueno italiano pues espabilate pero oye lo lees en el idioma en el que estás más a gusto y es un placer y por eso me sentía como obligado cada semana tienes que pensar de qué hablo y digo mira del maestro Sabal creo que se lo merece 82 años en una actividad que yo no sé este hombre cuando se cansará porque los nuevos 82 serán los antiguos 72 pero pero es que en en una actividad que no es normal bienvenido larga vida ¿no? al maestro pero bueno me ha hecho gracia comentarte esto porque como me conteste en el correo te aseguro que te lo comentaré para que te rías por supuesto a mí me ocurrió una ocasión que hice un vídeo sobre John Chilton el crítico de jazz y me escribió su hijo diciendo muchas gracias y era y el vídeo en español y por supuesto lo debió de ver con la traducción así simultánea esa así mecánica que hay a veces en YouTube pero bueno es una de las cuestiones uno nunca sabe quién va a ver quién lo va a ver lo que uno publica ya que hace ilusión cuando te llega una cosa porque además yo lo hago yo lo hago para mí el canal no está monetizado entonces pues no no tengo ningún aliciente más allá que compartir lo que a mí me interesa y lo que me el placer de hacerlo claro y conocer a gente como tú o como Guido o como bueno muchas otras personas con las que he entrado en contacto gracias a a diferentes hay una chica en Argentina que tengo también ganas de conocerla a ver si que tiene Buenos Aires ya es algo así María Cuetos puede ser que es cantante y lo que me gusta es que a veces se nota que es cantante y canta muy bien analiza vi un vídeo por ejemplo en que analizaba la manera de cantar de Chet Baker y la verdad es que dices pues tienes razón yo no voy a pensar a mí me gusta y ya está pero ella te lo explicaba muy claramente y quien dice Chet Baker decía a otros cantantes y digo ostras esto no lo hace nadie y me parecía muy interesante como a veces en algunos capítulos desgranaba la parte vocal y lo explicaba con el conocimiento que da ser cantante y con esta chica me presenté un día así por Instagram pero igual le mando esta conversación o lo que sea tengo ganas de aquí le mando un saludo le mando un saludo porque yo he visto algunos de sus vídeos también a través de Guido sí por eso por eso es que al final me imagino que no somos tantos o sea está bien compartir de eso se trata ese es el verbo más adecuado para terminar quiero presentar este libro que es The Last Balladeer que es un libro en inglés escrito por Greg Ackerman que es la historia de Johnny Harman es decir es una biografía de unas 300 esto no está traducido esto es la pena desgraciadamente esto no está más que en inglés pero bueno quienes lean en inglés pues aquí tienen una biografía muy interesante muy bien escrita además muy en profundidad me encantaría de Johnny Harman el último baladista The Last Balladeer The Johnny Harman Story de Greg Ackerman y bueno pues no les puedo decir incluso la editorial Scarecrow Press Scarecrow que significa espantapajas que envidia la de libros que no puedo leer porque no no los disfrutaría yo estoy tratando de aprender otras lenguas como el solo para leer el sueco el neerlandés porque hay libros escritos sobre jazz en esas lenguas que no se han traducido nunca a otras lenguas entonces a mí me interesan mucho las lenguas me gustan mucho las lenguas y entonces ahora estoy empezando a aprender lenguas solo para leer para poder leer libros que no se pueden encontrar de otra manera chapo madre mía Antón que grande pues nada Gaby ¿cuánto rato llevamos? yo voy despistado ya son las 7 las 7 y 36 sí sí llevamos pues aproximadamente una hora y cuarto por lo menos y mi esposa ya me está diciendo oye que es hora de comer y tal entonces pues creo que es hora de cerrar la conversación yo me lo he pasado de maravilla continuaría durante más y más porque además empezamos hablando de Johnny Harman pero esto nos lleva a diferentes otros vericuetos sí si nos dejamos llevar al final coincidimos en un montón de de amores musicales te emplazo por ello a otras grabaciones que podemos hacer en el futuro y nada Gaby quiero darte las gracias por pasarte por estas impresiones sobre jazz para conversar conmigo esta mañana para ti tarde de domingo sobre el gran vocalista Johnny Harman espero que sea la primera de muchas otras colaboraciones que podamos hacer en el futuro porque yo me lo he pasado de maravilla y quiero darte las gracias por pasarte por aquí y yo a ti por invitarme pues nada animo a todo el mundo a que se acerque al canal de Gaby Quesada la caja de música de Gaby y por supuesto a que escuche los discos que allí se presentan que les dé una oportunidad y por supuesto también la música de Johnny Harman muchísimas gracias muchas gracias gracias a ti amigo Adiós Antón gracias un placer